...para la final... ...esta es la primera semifinal... ¡Quiero ruido! ...y también un poquito de amor para Villa y Lady Funk... ...que nos está poniendo todas estas joyas musicales... ¡Una pausa para el maestro de los platos! ¡Señorita Funk, suéltalo! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Palmas ahí! ¡Para que se le final a salir! ¡Margantes contra Electro! ¡Vamos! ¡Vivo Cheiro! ¡Cheiro! ¡Vamos! 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 La respuesta, Pequeño Dani Mala va a estar en la casa La respuesta, Pequeño Dani 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 La respuesta, Pequeño Dani